¡Ay, cuidado, mi tía, señora! ¡Gracias, llámame! Entonces, los habitantes de la ciudad de Urú se la pasaban día y noche, día y noche. Cargando piedras para construir la gran muralla del rollo de Urú. Los habitantes estaban muy cansados de esto. Imagínense, trabajar todo el día cargando piedras sin ninguna paga. ¡No queremos esto, bro! Entonces, uno de ellos le habló al señor Sol, que era su dios. ¡Hola, bienvenida! ¿Puedes tomar el asiento? ¡Ven! Te pondremos un asiento. Aquí te puedes sentar, amigo. ¡No hay más que nos pueda ayudar a cargar piedras! ¿Qué tal, por favor? Entonces, le dijeron al dios Sol. ¡Dios Sol, por favor, ayúdanos! ¡Nos tienen aquí todo el día trabajando! ¡Ya no aguantamos más y además no nos pagan nada! ¡Es muy cansado! Así que el dios Sol arriba dijo, ¡Muy bien! ¡Les voy a ayudar! Con un poco de tierra, lo amasó. Y mandó a un ser a que les ayudara con este gran problema. Un día, se encontraba en la selva un cazador. Y este cazador estaba por ahí, por la selva, buscando animalitos. Y en eso encontró una conejita. ¡Conejita! Tienes tres segundos para correr. Uno, dos, tres. ¡Corre! ¡Corre! ¡Te voy a atrapar! Uno, dos. ¡Pásate! ¡A mí! ¡No te vuelvas a tragar! ¡Uno! ¡No te vuelvas a tragar! ¡No te vuelvas a tragar más grande! ¡Puerto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pu! ¡Y en persona que sería por la selva! ¡Pu! 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 ¡Y que se le escapa la coneja! ¡No! ¡Pero por allá estoy viendo otra leona! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre! ¡No te vuelvas a escapar! ¡Pu! ¡Pu! ¡Por allá veo una la selva! ¡Uno! ¡Dos! ¡Corre! 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 Y se le escapó también la gacera! Pero cuando estaba cazando animales en el bosque, ¿qué creen que apareció? Un ser monstruoso, con unos cuernos muy grandes, cubierto de pelo, unas patas de cabra. Este ser se acercó, llegó con el cazador, le dijo, ¡Oye! ¡Dame eso! Tomó su arco, tomó su arco. ¡Corre! 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 ¡No te metas con mis amigos animales! ¡Si te vuelvo a ver haciendo eso, te va a ir muy mal! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Y el hombre, el cazador, se fue corriendo hasta el castillo donde estaba el rey de Yamiche. ¿Llego corriendo? ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí, que es lo que quieres! ¡Acabo! ¡Agua! ¡Agua! ¡No te hay agua! ¡A tu lugar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perdón! ¡Acabo de ver a un ser monstruoso en la selva! ¡Un ser monstruoso! ¡Sí, tenía unos cuernos y estaba cubierto de pelos! ¡Y tenía unas patas como de... ¿De qué había dicho? ¡De cabra! ¡Pues, derratalo con tus altos! ¡No, señor! ¡No puedo hacer eso! ¡Era un ser muy fuerte! ¡Pues mantemos un ejército! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡De verdad tenía la fuerza de 12.000 hombres! ¡Ya sé lo que voy a hacer! En la ciudad de Urub había una mujer que era muy, muy, muy bella. Era la mujer más bella de toda la ciudad. Se llamaba Shamet. Entonces, Shamet fue con su barpa... Y en eso venía tocando por la selva buscando a este ser monstruoso. Y en eso sucedió algo increíble. Este hombre, este hombre de los cuernos del pelo y las pasas de cabra se llamaba Enkidu. Enkidu volteó a ver a Shamet. Enkidu volteó a ver a Shamet. ¿Y Shamet? Y Enkidu... Y enkidu... Y Shamet... Fue a ver a la primera vista. A pesar de que Enkidu se veía como un ser muy bestial, por dentro era un humano increíble. Era un ser lleno de amor que protegía a los animales. ¿Saben quién era él? Enkidu, el enviado por el dios Oro, para liberar a la ciudad de Uru. Así que Shamet se enamoró de Enkidu y le platicó el tranco. ¡Oh, Enkidu! Te están buscando, pobre, derroparto. Bueno, ya no hablaba así. Pero ya te hablamos más bonita. No como la tía. No me olvides así. Sé que no lo puedo imitar. Entonces, Enkidu fue muy valiente. Dijo, ¡No! Yo liberaré a los habitantes de Uru. Cueste lo que cueste. Así que fue, pese a las advertencias de Shamet, y en eso se encontraba... ¿Me puedo subir a esa mesa? ¡Sí! Se encontraba el rey Gilgamesh en lo alto de la torre. Y en eso, Enkidu venía... ¡Ey! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡No, no! ¿Tú quién eres? ¡Soy Enkidu! ¡Enviado por el dios hoy! ¡Y te voy a derrocar! ¡Eso ya lo veremos! Comenzó la gran pelea. ¡Nikidu trepó! Está muy alto ¿Toma el elevador? Y allí estaba el rey Gigamesh con una espada y su escudo ¿Quieres pelear? ¡Vamos a pelear! Comenzó una batalla increíble ¡Vamos a pelear!